Control del teléfono, fijo. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué? ¿Qué es lo que está pasando con el teléfono? Yo que yo sepa no le pasa nada a mi teléfono. No, pero vamos a ver, aquí hay un problema de acople de micro y estamos comprobando todos los micros de la zona, porque los micros van digitales instalados, ahora me invito por las redes 644, que pueda estar en la instalación de ustedes y tenemos que vaciar, digamos, barancines para... Es que no te puedo decir, porque yo vine ayer aquí, entonces no sé si ha habido algún problema con el teléfono, ¿no? Vamos a ver, usted el teléfono me ha dicho que no lo tiene colgado ni nada, ¿no? Vale, vamos a probar un momentito para ver si el micro capta, digamos, los sonidos que tiene que captar. Deje usted el teléfono por ahí encima, haga usted algún ruido en la casa, llama al timbre o tal, a ver si podemos captarlo, por favor. A ver, al favor. Es todo digital ya. Un momento. Sí, a ver, al favor. No sé si se habrá oído. Sí, se ha oído. ¿Ha hecho usted unos golpes primero? ¿Qué es lo que estaba haciendo usted primero? Sí, estaba buscando la llave porque estaba la puerta cerrada. Ah, que tenía usted la bala. Es que oíamos como que hacía usted unos movimientos que cambiaba. Ha salido usted y ha tocado el portero, ¿no? Sí. Bueno, aquí nos llega con un 6,24 a lo que es la central. Entonces, 6,24 es un sonido bastante aceptable que ustedes están teniendo en todo lo que es el movimiento del teléfono. Púlseme, por favor. Es para ver graduación solamente, es para coger, digamos, sintonía. Haga el favor de salir, llame usted otra vez al portero, pero mantenga más tiempo la llamada. Pero sin, es decir, continúa. Para que nosotros aquí podamos evaluar cuál es el sonido, digamos, Christefracticon. Que es un sonido, digamos, que tenemos nosotros. Pues tiempo. Sí, se oye, se oye perfecto, se oye perfecto. ¿Usted tiene la televisión para ahí cerca también? Enciéndala, por favor. Sí. A ver si hay alguna copia. Súbame el volumen, el volumen, súbame el volumen. Sí, se oye bastante bien, se oye bastante bien. Estamos graduando, estamos graduando, estamos cogiendo intensidad, ¿eh? Estamos cogiendo intensidad. Estamos con el alicate, estamos hablando de... Póngala a tope, a tope. Póngala a tope. A ver si ya... Bien, se oye perfecto. Está perfecto, la evaluación es un 8,25 que nos sale aquí en el ordenador. Le quito 4, espérate, son 8,24... Es un 14,6 de resultado, ¿eh? No sé qué le parecerá a usted. No sé por qué no, no sé si está bien o no. ¿Perdón? Que no sé, como no entiendo mucho de eso... Ah, que usted no entiende de FP, ¿no? De FP de... Es que esto es electrónica, todo esto es electrónica, todo. Nosotros somos operarios técnicos y esto es electrónica, todo. Pues, caballero, le felicito por tener un teléfono, digamos, en un buen resultado, es decir, en un buen uso. Y simplemente, bueno, decirle que tenemos 24 horas para ayudarle en cualquier tipo de gestión que usted necesite. Un corte de mantenimiento, tal. Que con todo el teléfono está perfecto y estamos viendo aquí el resultado. Está saliendo ahora un momentito porque está saliendo el último resultado. Sí, es un 9,67 de Sane, ¿eh? 9,67. Sí le queda muy bien, ¿eh? Sí le queda muy bien el teléfono. Bueno. Venga, pues nada, que tenga usted buen día. Parece que tampoco tiene usted mucha prisa, ¿no? Por lo que veo, ¿no? No. No, pues le digo que estamos aquí... Es que también, bueno, dentro de lo que es mi trabajo también me gusta hablar con los clientes y saber un poco que... Gracias. Te doy. Venga, que tenga un buen día. Adiós. Adiós, gracias. Sí, dígame. Hola, muy buenos días. Le llamo aquí, soy el responsable de la empresa de vehículos de Gold Air. Hicieron ustedes una reserva en Bilbao. Sí. Bien, es que tenemos un parte de incidente de que tiene un golpe en una puerta y entonces el chaval que tenemos nosotros para cuando ustedes dejan el vehículo parece ser que tiene un golpe en una puerta y ustedes, a ver si sabían ustedes algo. Nosotros no le dimos ningún golpe al coche. Pues es que aquí viene un problema ahora, porque si ustedes dicen que no, pero el coche tiene un golpe, es que esto tenemos que solucionar de alguna manera. Bueno, pues dígame usted, ¿cómo lo solucionamos? Normalmente lo que hacemos es lo siguiente. Nosotros lo que hacemos es llevarlo a reparar. Existe, digamos, una factura, digamos, que nos va adelantando el taller referente a este, digamos, incidente, digamos, de siniestro. Y luego, por supuesto, pues lo abonan ustedes y nosotros lo pasamos esto a dirección para ver que ellos valoren si tienen que devolverles el dinero o no, pero tienen que pagar la reparación. No, no, pues no, no me parece... Sí, pues vamos a ver, yo le digo lo que hay. Normalmente estos golpes en puertas, tenemos ya la tasación más o menos, que son unos 600 euros. Nosotros lo vamos a cobrar por la tarjeta de su marido, que es a quien está el nombre. A usted no se le ocurra cobrar absolutamente nada sin mi permiso. Pero que no tenemos que tener permiso de usted, señora, que han dado un golpe a un coche, supuestamente. No hemos dado ningún golpe al coche, exactamente, supuestamente. Usted no me acusa de haber dado ningún golpe al coche que no se lo hemos dado. Un momentito, Carmen, estoy hablando con la señora Francisca, es una lista de mucho cuidado porque dice que ellos no han sido que tal y que cual, como otros más clientes. Ah, que soy una lista. No, yo con usted no estoy hablando. Que soy una lista. Señora, que yo con usted no estoy hablando. Pero usted está hablando de mí de que soy una lista. Que yo a usted no le he dicho una lista. Pero señora, que yo con usted no estoy hablando, estoy hablando con mi compañera de aquí. Pero le está diciendo usted a su compañera que yo soy una lista de mucho cuidado. ¿Quién ha dicho que soy una lista? Usted. Usted es una mentirosa, una mentirosa como lo de la puerta al coche. Ay, encima de todo mentirosa. Un momentito. Carmen, estoy hablando con la del golpe a la puerta. Aparte de que es una lista, ella y el marido, que son dos listos, pero dos listos de los buenos. Madre mía. Cóbrales, por favor, 600 euros de la reparación de la puerta y que vayan a protestar luego a Bruselas, que es donde está la central. Esto es solo... Hay que actuar así con ellos. Perdón, señora. Pero bueno, usted me está diciendo que me va a cobrar 600 euros en una tarjeta cuando yo no he dado ningún golpe en ningún coche. Si es que lo que no podemos hacer es no cuidar los coches de alquiler que nos creemos... Si hemos visto por cámaras cuando su marido estaba aparcando y no tiene ni idea de conducir su marido. Ni idea. Se le caló dos veces el coche. Dos. Le voy a pasar un momentito con Maricarme... Cóbrales, cobrales lo que te salga de los cojones. ¿Me estás entendiendo? Le paso un momentito con Maricarme, con mi compañera. Le paso con mi compañera que yo no quiero insultos. Le vaya un imbécil. Le paso. No, me está insultando usted a mí el primero. No, yo a usted no la estoy insultando. Sí, señor, que soy una lista de mucho cuidado. Yo y mi marido. Le paso, por favor, con Maricarme a mi compañera. Ya está, ya está. Espera un momento. Oiga. Un momentito, que le paso con mi compañera. Qué estrés, por Dios. Vaya, vaya a soltar el paro. María, María, cariño. Pólvora, pólvora. Pólvora, tía, que es una broma. Que ha dicho y no lo ha montado, tía. ¡Ay, mierda, idiota, que me lo he tragado! Me digo, pero ¿cómo puede ser esto? Yo no puedo creer. Ya te pillaré, a ti y al resto. Muy bien, di que sí. Y a Francisco, que también tiene la culpa de todo esto. Sí. Y va que te lo oigo todos los días, Montalvo y he picao. Bueno, Francisca, cariño, que soy Isidro Montalvo. Un besito muy grande desde aquí, de Atrévete. Te lo oigo, un beso a ti, muchas gracias. Gracias por tomártelo con este humor. Adiós, María, cariño. Venga, adiós. Un besito a Granada. Hasta luego. Chao, 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 chao. Sí. Buongía, cariño, ¿cómo estás, mi vida? ¿Quién coj** eres? Cariño mío, que soy Paulo. Pásame con mi novio, mi vida. Que te pase con tu novio y te voy a mandar con tu p*** madre. Oye, cariño mío, escucha una cosa. Que no entiendo ver español, mi vida. Que si no entiendes el español, pues a ver si no entiendes a mí, porque te estoy mandando la m***a. Escucha mi vida. Mire, vamos a ver. No sé quién carajo eres, ¿vale? Pero no estoy pa' broma. Ni pa' tontería. Que te vayas a la m***a. Cariño mío, que me pases con mi novio. ¿Otra vez? Cariño mío, escucha una cosa. Es que no hablo bien español, eh. Que a mí me importa un carajo si habla español, si habla alemán o tu p*** madre. ¿Vale? A ver si me estás grabando. Vamos a ver una cosa. Mire, escúchame. El que me tiene que escuchar es tú. Yo no sé quién carajo eres. Pero yo no estoy ni pa' broma ni pa' tontería. ¿Quiere que venga mi marido? Ah, pero yo lo que quiero es hablar con mi novio. O vete al carajo, habla con tu novio. Aquí no está. Pero una cosa, es que no entiendo fe en español. Que me da igual, yo no sé qué... Es que habla usted muy deprisa y no entiendo fe. Vamos a ver, yo soy brasileño. Que te vayas a la m***a. Pero ¿quién? Dígame. Vongía, cariño. Pásame con mi novio, que soy Paulo, brasileño. ¿Cómo? Que soy Paulo, brasileño, cariño. Pues Pablo se ha ido. Ay, ¿ha salido al gimnasio? Sí. Ay. Lo siento mucho. Es que se ha ocurrido. Me ha mandado un whatsapp al parque de mar. Pues nada, se ha ido. Lo siento mucho. ¿Tú qué eres Teresa? Eh, bueno, adiós. ¿Eres Teresa? Adiós. Oye, 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 oye. Es una cosa. Dile cuando venga que va a salir un momento de hacer unas compras. Vale, muy bien. ¿De compras de hogar, de comida o de qué? Bueno, voy a comprar unos pantalones que tenemos una fiesta esta noche aquí en Brasil. Entonces no le digo nada porque será una sorpresa. ¿Tú eres Teresa? Sí. Ah, encantado de conocerte. Igualmente. Me ha dicho que eres una persona encantadora, ¿eh? Sí, sí. Sí, es que estoy muy enamorado de mi novio. Ay, pues me alegro un montón, que os dure muchos años, de verdad. Eres tan cariñosa, Teresa. Tengo unas ganas de verte, pero cuando vayas de España, tengo ganas de conocerte porque me han dicho que eres una persona muy simpática. Bueno, pues nada, cuando vengas a España me conoces, ¿vale? ¿Te gusta mi novio? Muy agradable, muy guapo, muy bien, muy bien. Sí, es una cosa maravillosa. Me ha gustado. Te encantadoras, secuéstrale bien porque te lo pueden robar. Ya lo sé, por eso te digo, es que estoy celoso porque sabe lo que ocurre que es tan difícil encontrar un hombre maravilloso. Sí. Y nosotros los brasileños somos unas personas muy sentimentales. Ya. Entonces, ¿sabe lo que ocurre que es tan guapo que yo sé que cuando va al gimnasio? Tiene unos ojos muy bonitos. Unos ojos preciosos. Precioso. Y el cuerpo también es bonito, ¿eh? Hombre, yo tanto no lo sé. Sí. Y ahora tiene una cosa, por ejemplo, cuando está desnudo y tiene una sábana por encima, está muy guapo. Me lo imagino, sí, con tienda de campaña y todo. Ay, qué maravilla, qué graciosa que eres, ¿eh? Muchas gracias por la amabilidad que me has aportado, ¿eh? Estoy tan contento de conocerte porque vas a ser una cuñada maravillosa. De acuerdo. Escucho. Bueno, un saludo. Un besito muy grande. Escuchen la cosa. Cuando quieras venir a Brasil, puedes venir, ¿eh? Vale. Muchas gracias por tu invitación. Estás invitada y te presento, si quieres, a los amigos míos que les encantan las mujeres, ¿eh? Vale, muy bien. A mí me gustan los hombres y a ti seguramente que te gustan los hombres también, ¿verdad? Hombre, claro. Por favor. Por eso te digo. Ya verás cómo te ven con... Vamos, te voy a presentar unos brasileños tostaditos. Dulces. Ay, con unas mandiocas maravillosas. Ya. Bueno, Teresa. Vale, un saludo, ¿vale? Gracias, cariño. Venga, hasta luego. Que tengas un feliz día. Chao, mi amor. Chao, chao. Chao, chao. Chao, 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 chao. Donde está la carpeta de Carmen. Y es que me llamo hasta mañana a primera hora porque yo no podía, digamos, cerrar tampoco la comunicación. Entonces, díselo tú también. ¿Estás con José tú ahí? Pero si es que estás llamando a un teléfono que no es. Vamos a ver. Es que te cuento un poquito porque... Pero que no soy yo. Que espérate un momento que te lo explico, Gonzalo. Espera tu momento. No soy Gonzalo, ni soy nadie de ellos. Dios, si es que no me... No dejéis hablar. Vamos a ver. Oye, que se ha cortado a lo que estamos diciendo. Escúchate un momento, Gonzalo. Pero que no soy Gonzalo. Espérate, hombre, que te lo explico, muchacho. Pero que no, que está usted equivocado. Dios, si es que lo que no puede hacer es estar todo el día aquí en la notaría. Que está usted hablando con una casa particular. Vamos a ver, vamos a ver una cosa. Es que tengo que escriturar lo de las tierras. Sí. Oye, que se ha cortado. Vamos a ver, escúcheme. Dime, dime, dime. Por favor, si me quiere escuchar. Dime, dime, dime. Está usted hablando con una casa particular. Vamos a ver. Te cuento un poquito qué es lo que ha ocurrido. Perdón, perdón. Es que está usted llamando a un teléfono que no es. Pero oye, pero no seas cabezón, por favor. No seas cabezón. Me quiere usted escuchar a mí. Dime, Gonzalo, dime. Pero bueno, qué hombre más chalao. Y dale, molinos. Me quiere usted escuchar. Dime, Gonzalo. Que no soy Gonzalo. Pero escúchame un momento. Yo solamente necesito la firma tuya. Pero escúcheme. Dime, Gonzalo. Y dale con Gonzalo. Otra cosa. Oye, estaba hablando con Gonzalo, se ha cortado referente al tema de la escritura. Yo estoy aquí en el despacho ahora, necesito meterle un sello y entonces es importante que tenga un teléfono. Yo creo que te has equivocado el teléfono. ¿Eh? Que yo creo que te has equivocado el teléfono. No, es que te cuento. Es que me ha dicho Gonzalo que te llamara a ti referente al tema de la firma que necesitamos aquí en la notaría. Entonces, yo lo que no puedo hacer en ningún momento, José Luis, es firmar una cosa que no está autorizada, digamos, por la familia. Yo, eh, escúchame. Escúchame. Es decir, no es una cuestión tampoco que yo tenga personal con vosotros. Es decir, lo que no se puede hacer es escriturar algo que no está autorizado por la escritura. Pero que escúchame, ¿de qué me estás hablando? Entonces, claro, tú en este caso... ¿Con quién quieres hablar? No, es que hablaste tú con Gonzalo y me has calentado a mí, tú, majo. Me has calentado a mí. ¿Pero qué, Gonzalo? ¿De qué me estás hablando, tío? Es que lo que no se puede hacer es firmar algo que no está autorizado por la familia. Y como notario no puedo hacer nada de eso. ¿Pero de qué me estás hablando? Es decir, habla tú con Gonzalo, discutir con él, gestión al otro. Dígame. Oye, mira, es que estábamos llamando a Gonzalo, pero resulta de que ha habido otro cambio. Vamos a ver, la firma la haríamos mañana por la mañana sobre las ocho y cuarto de la mañana. Y a ver si es posible que tú puedas... Escúchame un momento, se ha equivocado. Mari Carmen, Mari Carmen, he hablado con Gonzalo y me ha dicho que te llame a ti. Que no soy Mari Carmen. Vale, entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Traerme, por favor, las escrituras vuestras, las anteriores, para que podamos hacer ahí, digamos, el... Pero bueno, me escucho un momentito. Dime, dime, Mari Carmen, dime. Que no soy Mari Carmen. Bueno, es que te lo digo porque acabo de hablar con Gonzalo y me ha dicho que te llamara a ti. Pero es que yo no soy Mari Carmen. Bueno, pues dile a Gonzalo entonces que se ponga. Es que yo no sé quién es Gonzalo. Pero si se acaba de poner ahora mismo, dile que se ponga. Pero, por favor, yo creo que se está equivocando de número y no me estoy entendiendo lo que le estoy diciendo. Mari Carmen, para que yo pueda dar válida esa escritura... Perdón, le estoy diciendo que se está equivocando de número. Eh, Mari Carmen, mírame... No soy Mari Carmen, no soy Mari Carmen. Es que te... Y Gonzalo no vive aquí. Pero si Gonzalo se acaba de poner ahora mismo, Mari Carmen. Pero... Si te... Con... Eh... De... En... No soy tansenfiel. Más que te... De... De... De vaccinated.